¿Cómo está trabajando o qué conocimiento tiene de la seguridad ciudadana en el Callao? ¿Se ha incrementado? ¿Hay trabajos paralelos en conjunto contra las municipalidades, la Policía Nacional? Buenos días a todos, gracias por la deferencia de venir a visitarme. Justamente siempre estoy dispuesto a ustedes. En cuanto a seguridad ciudadana, cuando asumí la gestión, lo primero que hice es hacer un levantamiento de información, no solamente de la versión oficial, sino también buscando versión en el lugar, en la misma comunidad. Lógicamente, al término de tres meses que duró todo este levantamiento de información real, nos dimos con la sorpresa de que no había una conexión entre la dirección oficial y la dirección de la comunidad, la dirección real. En función a ello, estamos ya trabajando, formando dos equipos de seguridad interna de las gobernaciones para que trabajen directamente con las instituciones. Es el caso que estamos trabajando con algunas comisarías de una manera integrada, conjuntamente con los tenientes gobernadores, que son los que están ayudando a identificar la problemática en cada barrio, en cada lugar, sirviendo de apoyo a las comisarías. Se han cursado también las invitaciones tanto a la Municipalidad Provincial y al Gobierno Regional para ver de qué manera articulamos un trabajo en conjunto. Estoy esperando la respuesta. Habida cuenta que somos también parte, como gobernadores, parte integrante del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, y en función a ello tenemos que trabajar todo un plan para poder mitigar este problema que es el Callao. Respecto a ello, ¿cómo se está trabajando? ¿Hay más capturas? ¿Hay menos delincuencia? ¿Se ha alejado de la delincuencia del Callao? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo percibe la gobernación? Bueno, en realidad esa referencia de más capturas o menos capturas no es una referencia real de lo que pasa. Porque, por ejemplo, cuando voy a conversar con los comisarios o con muchos policías que están con toda la disposición de colaborar en este proceso, el manifiesto de que si bien es cierto de que hay menos capturas no es porque haya menos delincuentes. Simplemente como que se está haciendo como que ya el delincuente sea perfeccionado, sea, sabe cuáles son sus derechos, sabe en qué momento puede ser capturado y en qué momento no. Y lógicamente también el policía a veces dice, bueno, ¿para qué voy a capturar? O mejor dicho, voy a hacer los operativos, voy a hacer una serie de cosas, si al final no amerita su detención. Buenador, hay algunas noticias que están en las redacciones y es más, yo veo en un medio de comunicación respecto a que usted no podía ocupar la gobernación porque tiene antecedentes penales, tiene ciertas denuncias. ¿Qué hemos podido decir al respecto? Bueno, lamentablemente este diario, como algunos diarios, para que todo esto es parte de una campaña para desprestigiar lo que es la Dirección General de Gobierno Interior a la directora, que es la doctora Nacia Nena Escalante, y lógicamente en este caso pues han tocado a mi persona. Primero en la que me manifiestan que soy un preguntoreado y que tengo una serie de denuncias, una serie de, ¿cómo se llama?, de procesos inclusive, lo cual es totalmente falso. Y esto me ha obligado también a justamente sacar, acá les voy a enseñar, ¿no? Mis antecedentes penales, policiales, acá también antecedentes judiciales, antecedentes judiciales. ¿Qué dice? ¿No registra? No registra absolutamente nada, ¿no? Ajá. Acá están mis antecedentes penales, en la que tampoco registra ningún tipo de... No de... De antecedentes, ¿verdad? Y mis antecedentes policiales, en la que tampoco, tampoco... Tengo ningún proceso, ¿no? Aquí se viene, salvo... Eh... Lamentablemente, pues, este... Hay una mala intención, se podría decir, o también es... Lamentablemente es una falla del sistema. En este caso el sistema judicial, el sistema policial. Porque yo estaba haciendo las indicaciones de que efectivamente sí existe un expediente, un expediente en el juzgado, en el que manifiesta de esta manera. Acá está. Imputado. Villaverde León, Carlos Vladimir, y o Villaverde León, Carlos Nicoyán. O sea, son dos personas absolutamente distintas. Ajá. Ni homonimia siquiera. Ni siquiera homonimia. Segundo. De que efectivamente, yo empecé a... Una vez tenido este documento, empecé a hacer la miración de dónde procede, y me voy con la sorpresa de que sí, pues, efectivamente procede una comisaría de Jesús María. De Jesús María. Acá está el... En la que... ¿Qué cosa se establece? En la primera parte, dice. Como es de conocimiento a la superioridad, formuló el atestado de referencia, en la que manifiesta a Carlos Nicoyán Villaverde León. O sea, Carlos Nicoyán Villaverde León. Y acá, digo. Ajá. Pero acá abajo, en el 2.1, se equivocan y ponen Carlos Vladimir Villaverde León. ¿Se equivocan o fue malintencionado? Eh, no sé de qué manera podía traerlo. Pero yo sé que en el 2008, primero que yo tengo un negocio de pollos, de distribución por mayor de pollos. Y mi hermano, que es Carlos Nicoyán Villaverde León, me ayuda, es mi asistente en el negocio, y es el que me hace las cobranzas. En aquella oportunidad, era un 24 de diciembre, o sea, Navidad, 24 de diciembre, lógicamente habíamos hecho, pues, más ventas de pollo. Mi hermano sale a hacer su cobranza en el auto correspondiente, con el personal de seguridad que lo acompaña, y jala a dos amigos más. O sea, entre cuatro, por el volumen de la cobranza, por la seguridad, y porque ese día, pues, el 24 de diciembre, hay más índice de delincuencia. Jóvenes, 24 de diciembre, compran cada uno una lata de cerveza y, bueno, van a hacer un trabajo. Pero resulta que son intervenidos por un patrullero de Jesús María. Los policías, al ver que estos jóvenes tenían plata, pues, se les prende los ojos y los empiezan a involucrar con droga. O sea, los quisieron involucrar en todo sentido, malintencionados. Veinticuatro, mi hermano, nosotros preocupados, no teníamos conocimiento de él. Veinticinco, me entero, de que estaba en la comisaría. Fui a reclamar con, hablé con el mayor correspondiente y lo soltaron a mi hermano. A mí me preocupaba mi hermano, lógicamente. Me soltaron, me fui a mi casa. Y me olvidé del tema, pensando que era una ocurrencia más. Pero, lamentablemente, habían hecho todo un proceso, un atestado y mal hecho, ¿no? Mal hecho. La razón de esto es que viene todo este proceso legal. Yo voy a tener que, estoy preparando ya justamente con mis abogados, ¿no? La demanda. Tanto al policía o a los policías que han intervenido en este caso, en el proceso de este atestado. A la comisaría, lógicamente, en este caso también. Y al Poder Judicial, que cómo es posible, desde la Fiscalía, admitan una documentación totalmente... Se supone que el policía, para hacer el atestado, tiene que haber hecho seguido de identificación del procesado. Huella dactilar, debidamente identificado. No lo han hecho. Cómo así que ha pasado ahí y cómo es posible que la Fiscalía haya aceptado y haya propuesto al juzgado, ¿no? Todo un proceso que le da gastos al Estado. Hay otras cosas más importantes por las cuales el Poder Judicial debería intervenir. Pero, sin embargo, mire, este es un proceso totalmente viciado. Todo esto, lógicamente, vamos a tomar las acciones legales pertinentes. Y también con el diario. Porque, así fuera, con esto no quiero aceptar, ¿no? De que yo tengo un proceso. No lo tengo, lo juro. Por lo más sagrado que tengo, que es mi padre, que está muerto, y mi madre, que está todavía acá en la Tierra. Nunca tengo un proceso de esa naturaleza. Pero sí es cierto de que, ¿cómo es posible que ahora el periodismo sea el que sentencie? El que juzgue y sentencie. Hay algunos malos periodistas que, lamentablemente, alguna mala prensa, que ahora sentencia, juzga a las personas. ¿Cuántos funcionarios públicos están ahorita trabajando en el Estado, teniendo procesos? Eso no quiere decir que estén inhabilitados de trabajar. Porque, al final, ¿quién? Sí, es el que sentencie, sí, es efectivamente condenable o no. Es el Poder Judicial, no la prensa. Pero, sin embargo, ahora se está convirtiendo alguna prensa, alguna prensa, en jueces, en fiscales. Y, bueno, eso hay que superar por el bien del Perú. Porque no podemos estar alegremente ensuciando honras que, al final, lamentablemente, hacen daño a algunas personas. Gobernador, ahora pasando a otro tema, a la parte de la gobernación. Bueno, ¿cómo van los procesos que tiene usted, las garantías? ¿Cómo va avanzando? ¿Cuántas personas, cuántos casos están resolviendo, mejor dicho, la gobernación? Sí, mira, cuando asumí la gestión, es cierto, justamente usted también me hizo una entrevista. Encontramos todo un embalse de procesos. Y, lamentablemente, el gobernador anterior no había tenido, de repente, el apoyo suficiente para poderlo resolver. Más de 4.700 expedientes embalsados, que los hemos ido solucionando felizmente. Hemos avanzado casi un 80% de todo ese embalse. Pero, a la vez, hemos redireccionado todos los procesos desde el momento en que asumí la gestión hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque a nosotros la ley nos dice que en un máximo de 30 días tenemos que resolver las garantías personales, en este caso. Y, lógicamente, lo más pronto posible, tenemos que hacer las notificaciones, correcciones, para poder mitigar un poco el efecto que conlleva la amenaza o la agresión. Entonces, en ese proceso estamos caminando muy bien. Estamos trabajando conjuntamente con los clientes de gobernadoras que nos ayudan en el sistema de notificaciones casi de inmediato. Y estamos recibiendo, gracias a Dios, muy buenas noticias o muy buen respaldo de la población que es, al final, la que se siente servida por este proceso. Hasta el momento de la fecha ha bajado ya la sobrecarga que tenían y ahora va a un conducto regular. Así es. Ha bajado la carga, ha bajado la carga casi un 80% para lo manifiesto. Todavía nos falta un 20% por superar que estamos en el proceso. Y las garantías que se solicitan prácticamente se están solucionando ya en el plazo que dicta la ley, en lo que es no más de 30 días. Y eso es un efecto positivo para la comunidad. Estamos dándoles las facilidades también para poder hacer que el ciudadano que se siente amenazado, amedrentado, venga y reciba acá en la gobernación un apoyo, un respaldo, un cobijo. Porque anteriormente a veces llegaban y no habían ciertas condiciones que no les permitían y se iban de acá prácticamente desamparados. Entonces eso hemos tratado de evitar y en este momento estamos tratando de darle las condiciones a ese ciudadano de que sí efectivamente se vaya de acá contento, respaldado, por lo menos con la esperanza de que encuentre una institución que está velando por él. Gobernador, ¿el número telefónico para las personas que quieran hacer consultas a la gobernación? Claro que sí. 465-6217 es el número directo del alcalde de la gobernación, de la oficina del gobernador. Y mi celular es el 99-401-5852. Estoy totalmente dispuesto a servir a la comunidad. Lo que quiero es trabajar por el beneficio de la comunidad, sinceramente. Gracias, Gobernador. Gracias a usted, caballero. Muchas gracias.